Un reporte de la agencia Reuters da el adelanto en la sucesión presidencial de México y pone a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como la siguiente presidenta del país. El reporte del periodista David Graham detalla que la jefa capitalina lleva la delantera en las encuestas y se refuerza con el legado que dejará Andrés Manuel López Obrador con la ayuda de Morena, además de que estará por delante incluso del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y añade también que el impulso que le dé el ser la primera mujer que podría ocupar la presidencia podría darle la ventaja y posiblemente la victoria.